Ok, mujeres con tres, prepáralos galillos, dice así, uno, dos y tres. Y otra vez. Toma el brazo y más a salsa de coco. Hoy sí, amanecí contento, hoy yo estoy distinto a ayer. Hoy sí, amanecí contento, hoy yo estoy distinto a ayer. Siento una alegría por dentro, me dicen el Gapimen. Siento una alegría por dentro, me dicen el Gapimen. Brinto un salto de alegría, canto bailar sin parar. Brinto un salto de alegría, canto bailar sin parar. Oye hasta que me río solo. ¡Ay mamá! Oye hasta que me río solo. Porque no hay un malamuso. Hoy sí, amanecí contento, hoy yo estoy distinto a ayer. Hoy sí, amanecí contento, hoy yo estoy distinto a ayer. Siento una alegría por dentro, me dicen el Gapimen. Siento una alegría por dentro, me dicen el Gapimen. Brinto un salto de alegría, canto bailar sin parar. Brinto un salto de alegría, canto bailar sin parar. Uy hasta que me río solo. ¡Ay mamá! Uy hasta que me río solo. Soy feliz, soy contento, vivo riendo todo el tiempo. Soy feliz, estoy contento, vivo riendo todo el tiempo. Eso en mí no me hace daño, y yo que andas en el baño. Eso a mí no me hace nada, en el baño yo canto así Dos elefantes se balanceaban sobre una estena de jalaña Y cuando vieron que le chistían, fueron a buscar sus camaradas Dos elefantes se balanceaban sobre una estena de jalaña Y cuando vieron que le chistían, fueron a buscar sus camaradas Pero con poco Mami Estos son tus gocas, tu ye ¡Eh! 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 Soy feliz y contento, vivo riendo todo el tiempo Soy feliz y contento, vivo riendo todo el tiempo El sonido me hace daño, y yo canto así en el baño Eso a mí no me hace nada, en el baño yo canto así Dos elefantes se balanceaban sobre una estena de jalaña Y cuando vieron que le chistían, fueron a buscar sus camaradas Dos elefantes se balanceaban sobre una estena de jalaña Y cuando vieron que le chistían, fueron a buscar sus camaradas ¡Oh! 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 ¡Oh Con la bolsilla pelado yo no puedo ser feliz Cuando yo estoy a tarío a mi mami le digo así Mucho, mucho, mucho cuartos Andar diablo quiero cuartos Mucho, mucho, mucho cuartos Voy para raro a sacar cuartos Mucho, mucho, mucho cuartos Quiero cuartos, mucho, mucho cuartos Mucho, mucho, mucho cuartos Por favor dame mi cuartos Mucho, mucho, mucho cuartos Quiero cuartos Mucho, mucho, mucho cuartos Mi cuartos Mucho, mucho, mucho cuartos Ay que bueno son los cuartos Mucho, mucho, mucho cuartos Por favor soy un marco Mucho, mucho, mucho cuartos Mucho, mucho, mucho cuartos Mucho, mucho, mucho cuartos Mucho, mucho, mucho cuartos Ay que bueno son los cuartos Mucho, mucho, mucho cuartos Pa comer yo quiero cuartos Mucho, mucho, mucho cuartos Quieren marcas y cuartos Mucho, mucho, mucho cuartos